Buenos días, buenos días, buenos días. Bienvenidos a todos y todas. Feliz lunes. Es un día muy bello acá en New Jersey y espero que todos estén bien. Este día le quiero dar un agradecimiento a todos los que me están viendo aquí en vivo, los que ven el Periscope después grabado y también a todas las personas que están aquí ya una vida conmigo. Si son nuevos, los invito a que se introduzcan. También que compartan esto con sus amistades, sea vía Facebook o Twitter. Y gracias, gracias por unirse esta mañana conmigo acá. Esta mañana quiero enfocarme en decirle un poquito de la presentación que vi ayer. Estuve en una presentación que era sobre la karma y cómo de verdad dejar ir todo lo que ya no nos está sirviendo en nuestras vidas. Y para mí, les cuento que fue una experiencia maravillosa. La energía que sentí durante esa presentación fue increíble, ¿verdad? Fue una cosa que no esperaba. Dejé ir mucha, mucha energía que ya no me estaba sirviendo. Y hoy les invito a que piensen en qué experiencias del 2015 han tenido que a lo mejor todavía están cargándolas, ¿verdad? Todavía están muy pesadas en nuestras vidas. Sé que siempre hay algo que pasa que a lo mejor tiene un impacto negativo o algo que tiene un impacto muy positivo y estamos como bien agarrados de eso. Y cualquiera de las dos cosas de verdad que no nos es útil, ¿verdad? Estar tan apegado a algo no nos sirve porque crea un bloqueo, ¿verdad? Crea resistencia, crea una resistencia a que fluya, ¿verdad? A que todo fluya, que todo se deje ir sin de verdad estar apegado a eso. Entonces, esta mañana les invito a que de verdad piensen en esto. Piensen en qué pueden y necesitan dejar ir en esta mañana, ¿verdad? Qué experiencias y también cómo es, cuál es su proceso. Porque para todas las personas el proceso es un poquito distinto. Yo sé que para mí cuando canto, cuando hago los chanting, eso a mí, todo sale de mí, ¿verdad? Pero a lo mejor para ti es escribir o hablar con alguien. Lo que sea, cual sea tu proceso, sé, esté consciente que ese es el proceso ideal para ti, ¿verdad? Lo que tú necesitas va a ser muy distinto a lo que otra persona necesita. Para mí, de verdad, hacer este proceso en un espacio de comunidad es algo que necesito. Pero para otras personas es un proceso muy privado. Entonces, los invito a que piensen en qué necesitan dejar ir, cómo y que comiencen a hacer el proceso hoy. Que comiencen paso a paso a dejar ir todas las cosas del 2015 que ya no nos sirven. Y comenzar a visualizar qué queremos manifestar en el 2016 para crear ese espacio para que nos llegue. Así que les deseo un día muy bello, que sea un día muy apasionado. Y hasta esta noche a las 9 y media, los veo pronto. Chao.